Martín Macedo, un profesional notable, guaracino, de una trayectoria transparente. Ojalá pueda hacer las cosas a la altura, por cuanto hemos estado abandonados por un buen tiempo. El último que sucedió solamente logró suscripción y abandonó al Frente Defensa. Esperemos que la población, las asociaciones, los sindicatos podamos apoyar a la conducción del Frente Defensa, que mucha falta nos hace. Porque hoy más gente se requiere. Así es. Municipal de Independencia, Regional, Municipal de Guaraz, nadie los controla. Así es, hay un tema de corrupción, un tema de abandono, los servicios básicos, digamos, pésimos. Yo creo que para ello Martín va a estar al frente y va a responder a la altura como la ciudad lo requiere. Muy bien. Ahora estamos ya ingresando a una fiesta electoral, con la inscripción de los candidatos al Congreso. Supongo que usted apoyará a Somos Perú. Mire, yo me mantengo al margen de Somos Perú, por cuanto yo he renunciado. Aparte de ello, pues, a la gestión que se viene viendo a nivel del gobierno regional, que es tan pésimo, la población sabrá decir si apoya o no. Gracias.